El Club Autos del Ayer tiene en carpeta para los próximos días la presentación de un nuevo auto que se incorpora al parque automotor de autos antiguos y clásicos del club. ¿El lugar de quién es el auto? El auto es un Citroën denominado GSA, es un auto que tiene imagen de auto moderno pero es del año 79, es un auto de origen francés y los dueños son la familia Di Carlo particularmente los hijos Martín y Matías que ya lo tienen hace unos cuantos meses lo fueron terminando de acondicionar, lo han probado ya mucho, han andado mucho en él y bueno, ya está en condiciones de ser presentado oficialmente al club. O sea, eso va a ser el viernes 22 a las 21 horas como siempre en este caso va a ser en el salón vidriado de la sociedad rural así que ya están las tarjetas a la venta como siempre decimos en nuestro caso es en Bulonera Castelao y bueno, va a ser una noche muy importante porque ellos tienen por sus otras actividades también tanto laborales como de hobby tienen muchas amistades que va a venir gente de afuera también así que creemos que va a ser otro lindo evento para compartir como acostumbramos casi mensualmente a hacerlo. Ustedes siempre que realizan estos encuentros hacen una cena. Exactamente, a las 9 se hace la presentación y digamos que a partir de las 9 y media hacemos la cena de camaradería que bueno, normalmente es un asado y con todos sus ingredientes pero más que nada, digamos, el pretexto por decir de alguna forma el pretexto de presentar un auto o una moto es reunirnos en camaradería no solamente con los socios sino que está abierto también a la comunidad al que le gusten los autos y pasar un buen momento están invitados para hacerlo. ¿Cómo va el tema de las instalaciones que están construyendo? Bueno, realmente es grande el monstruo decimos nosotros estamos trabajando ahora en la parte de dotar de la instalación eléctrica a lo que va a ser el salón de eventos y museos es un salón muy grande, alto y para colocar las luminarias trabajamos todos los socios nos juntamos los sábados por ahí y bueno, se trabaja como a 6 metros de altura y bueno, los estamos dotando de modernas y luminarias, digamos de LED para tener a su vez ya futuro menor consumo de electricidad así que estamos trabajando en eso que creemos que en un mes más, más o menos la vamos a tener terminada ya hace un mes, más o menos con la colaboración de un vecino medianero se terminó la pared, digamos, precisamente la pared medianera así que ya las instalaciones están delimitadas como corresponde y bueno, queda poquito en realidad teníamos intenciones de inaugurar ahora para fin de septiembre que es el 18 aniversario pero no llegamos a tiempo pero creo que para fin de año vamos a poder inaugurarlo oficialmente le recordamos a la gente dónde está ubicada la sede la sede está en la calle Santiago del Estero 318 habitualmente, como decimos en Chacabuco frente a la cancha de argentinos, la del centro damos la referencia como acostumbramos por ahí nos critican pero el alma del pueblo la tenemos que seguir teniendo la atención lo que nos da en un momento es muy importante Gracias.